Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 26 de noviembre 2021. Primera lectura. Daniel 7, versículo 2 al 4, al 14, perdón. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas, como un hombre, y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían, ¡Levántate! ¡Come carne en abundancia! Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía los ojos ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono a llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él, miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado de Daniel 3 Bendito seas para siempre, Señor. Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Hoy en el Evangelio, nos dice el Señor. Dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Hay dos formas de ver el reino de Dios, al menos a lo que estamos hablando hoy aquí. Hay una forma de saber que el reino de Dios está en nuestros corazones, está en nuestras familias, está en nuestro ser. El reino de Dios habita en nosotros. El reino de Dios también se puede mirar como esto que nos habla Jesús de los fines de los tiempos. Dice, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y en la lectura de ayer jueves, se nos estaba hablando, Jesús nos hablaba sobre los finales de los tiempos. Donde nos dice que las estrellas se bambolearán, el sol se apagará, la luna se moverá, etc. Pasarán muchas cosas. Y dicen, sepan que el reino de los cielos está cerca. Entonces, en este aspecto, en este contexto, estamos viendo, Jesús nos habla, de que el reino de Dios se acerca cuando el fin del tiempo se acerque. Ahora, nos dice, dice, Cuando ven que empiezan a dar fruto las higueras y los árboles, saben que ya está cerca el verano. Ahora, ¿cuáles son los frutos que está dando el mundo ahora? ¿Cuáles son los frutos que está dando el pecado ahora, en nuestros tiempos? Y con eso podemos saber si el reino de Dios, si el final de los tiempos está cerca. Pues, ¿qué frutos vemos? Vemos que cada vez más se van aprobando las leyes para aprobar drogas. Cada vez vemos que la ideología de género se va expandiendo por todo el mundo entero. Cada vez más se ve que más muchachitas y más muchachitos ya no quieren ser lo que Dios los hizo. Ya no quieren ser... Los que son hombres ya no quieren ser hombres. Y las que son mujeres ya no quieren ser mujeres. O quieren vivir ya en una unión ilegítima. Una unión que va en contra de la naturaleza. Esos son los frutos que estamos viendo últimamente, en los últimos años. Vemos que cada vez el aborto se está aprobando más y más y más en más países, en más estados, en más regiones del mundo. Vemos que las redes sociales están arrasando de una manera negativa. Vemos como el pecado se extiende rápidamente por el mundo entero. Vemos como mucha gente, cada vez más, cada vez más jóvenes, más personas se quitan la vida, se suicidan. Entonces, esos son los frutos que estamos viendo. Por eso dice el Señor, miren los frutos de la higuera. Dice, cuando empiezan a dar frutos es porque saben que el verano ya está cerca. Ahora, el Señor nos pudiera decir, miren los frutos de estos tiempos. Miren los frutos. Cosas que antes no se veían. Imagínate, yo a veces me quedo pensando cómo la mujer, por estos dos mil años y hacia atrás, la mujer siempre se vistió con vestido, siempre se vistió con mantos largos, muy tapada, de una manera muy modestamente. Fíjate cómo se viste la mujer ahora. Fíjate cómo, hasta qué punto ha llegado la mujer. Y no quiero ofender a las mujeres que estén escuchando el Evangelio, sino que solamente estamos viendo, en general, al mundo. Cómo se viste la mujer ahora. ¿Qué prendas usa en estos tiempos? Cada vez más se va viendo que la mujer se viste de una manera más pecaminosa, de una manera para atraer más la mirada del hombre, para llevar al hombre más al pecado. Vemos tantas cosas que la tecnología ayuda. La tecnología es buena. Es como ahorita, a través de la tecnología, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero la tecnología, muchas personas la usan para lo malo. La usan para caer más y más en el pecado. Es como la televisión. La televisión se puede usar para para cosas buenas o para cosas malas. El Internet también. Las redes sociales. Todo se puede usar para cosas buenas o malas. Pero pareciera ser que más personas la usan para cosas malas que para cosas buenas. Lo mismo la televisión. La música de estos tiempos. ¿Cómo es la música de estos tiempos? Se comparará a la música de hace cinco siglos atrás. Se compara la música de estos tiempos con la música de hace mil años atrás. Entonces, al ver los frutos de este mundo, de estos tiempos, nos ayuda a reflexionar sobre si el reino de Dios ya está cerca. Si los finales de los tiempos ya están cerca. Yo en lo personal pienso que pienso que todavía faltan muchos años pero no muchos. Pienso que todavía falta que no estamos exactamente viviendo los finales de los tiempos pero que el mundo se está precipitando hacia el pecado en la dirección incorrecta de una manera demasiado rápida. el mundo va hacia el pecado de una manera exagerada y todo esto no es bueno. Así que el Señor hoy nos invita a orar a orar por todo el mundo orar por todas las personas que no conocen al Señor orar 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 es nuestra obligación orar orar y orar muchas veces no podemos hacer más y Dios es el que lo hace todo. Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Alabado seas mi Dios y mi Señor a ti sea la gloria por siempre y para siempre te alabamos te bendecimos y te glorificamos Cristo Jesús y a ti Madre Santísima te damos la honra la alabanza y la veneración y nuestro amor en ti confiamos Madre Bella y Madre Preciosa ayúdanos Madre Santa y Madre Bella a confiar siempre en Cristo Jesús tu Hijo y a esperar en Él debidamente a esperar en Él aunque Él se tarde en respondernos aunque Él se tarde en darnos la respuesta o la solución que estamos buscando Jesús ayúdanos Señor a siempre esperar en ti a siempre depositar nuestra esperanza en ti ayúdanos Padre Mío así como cuando un ciego confía en aquel que lo va guiando ayúdanos así confiar también en ti ciegamente tomados de tu mano sabiendo que tú nos llevas por buen camino sabiendo que tú nos llevas por el camino del bien y por el camino de la rectitud te adoramos Cristo Jesús tú eres nuestro Dios y nuestro Señor así como te dijo Santo Tomás Dios mío mi Dios y mi Señor mi alma te canta mi alma te adora mi alma te entrega todo mi ser mi alma mi alma se postra ante tu presencia mi alma se rinde ante tus pies porque tú porque tú has estado ahí cuando yo más te necesité porque tú me has levantado me has dado tu mano precioso precioso Jesús mi corazón confía en ti aunque un huracán venga en contra de mí mi corazón confía en ti confía en ti aunque haya problemas me refugio en ti confía en ti confía en ti confía en ti aunque el viento sople en contra de mí confía en contra de mí mi corazón Señor ayúdame a siempre tener mi mirada en ti así como cuando Pedro te dijo Señor si eres tú haz que yo camine también sobre las aguas y le dijo Jesús ven y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas igual que ti igual que tú Señor y mientras Pedro llevaba su mirada puesta en ti todo iba bien iba caminando él también sobre las aguas hacia ti pero en el momento en que Pedro quitó su mirada de ti y empezó a mirar hacia los lados a la oscuridad a las olas a el agua a lo profundo a ver si era verdad o no lo que estaba sucediendo en ese momento él se empezó a hundir porque su fe se acabó su fe se desvaneció tal vez dudó si en verdad estaba caminando sobre las aguas ayúdanos también a nosotros también a siempre tener nuestra mirada en ti no mirar hacia los lados no mirar hacia abajo no mirar qué tan profundas están las aguas o qué tan altas están las olas sino solamente mirarte a ti y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti porque tú me has respondido todas las dudas que había en mí porque tú has llenado el vacío has llenado el hueco que había en mí mi corazón confía en ti aunque haya problemas me refugio en ti mi corazón confía en ti aunque el viento sople en contra de mí mi corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén